Hola a todos, espero que estén bien. Llegó el momento de hablar de enero del 2019. Ya el horóscopo de enero está listo en mi página, entonces quiero que hablemos de los eventos más importantes. No voy a perder tiempo. Enero arranca con la conjunción entre el Sol y Saturno. El 2 de enero, mientras ustedes están como saliendo de la resaca, tenemos un aspecto de sobriedad emocional. El Sol, que es conciencia, presencia y es nuestra energía vital, no importa que no seas capricornio, todos estamos canalizando la energía de la cabrita en este mes, se junta con Saturno, se alinean en el mismo grado matemático e inician así un ciclo de un año, de 12 meses, hasta que se vuelvan a encontrar. Y es un momento donde nosotros decimos, ok, ¿qué quiero este año? ¿Cuáles son mis planes? Ese es el día para hacer las resoluciones, les recomiendo que se creen plan, por ejemplo, una meta por mes o una meta cada tres meses. Ese es el día de la planificación. Ojalá no les agarre tan dispersos para que lo puedan aprovechar, porque ese es el día. Esa conjunción es clave, base, para que entiendan el eclipse que sucede tres días después. El 5 de enero tenemos el primer eclipse del año, es un eclipse parcial de Sol en Capricornio, en el grado 15 de Capricornio, y es de Nuevo Sur. Cuando tengan el video de ese fin de semana lo van a entender sumamente fácil, pero voy a darles como un roundup acá para poder moverme a los próximos eventos. Es un eclipse, algo se va a eclipsar de tu vida. ¿Cómo sabemos? Es un eclipse de Sol. Se eclipsa algo que tiene que ver con energía masculina. ¡Ah! ¡Se eclipsa un hombre! No, tiene que ver con energía masculina. Nosotros las mujeres podemos tener mucha energía masculina vibrando y a lo mejor es un momento de decir, te entrego, no puedo seguir vibrando tanta energía masculina. O no me sirve, o me ha hecho daño, o me siento quemada. Sí, puede salir un jefe, puede salir un hombre de tu vida. ¡Va a ser el 5 de enero! ¡El 5 se va a ir alguien de mi vida! ¡No! Los eclipses abren una ventana de seis meses. Este eclipse abre una ventana del 5 de enero al 16 de julio, que tengamos el próximo eclipse en Capricornio de tres que tenemos en el 2019. Así que esto se irá dando paulatinamente. Otra clave, todo eclipse de Sol es un eclipse de Luna Nueva. Eso quiere decir que es el inicio de algo. Hmm, Mía dice que sale un hombre, una energía masculina, pero dice que es el inicio de algo. ¡Ajá! En estos seis meses, es el inicio de cuando esa energía masculina o ese hombre empieza a decir, bye bye, como que, chao, chaito, chaito, bye bye. Va a ser en julio del 2019 que tú digas, ok, se fue. O, ok, solté eso. Entonces tenemos que también pensar, en Luna Nueva es que hacemos las intenciones. Siempre, 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 con la Luna Nueva en Capricornio, siempre, sea eclipse o no sea eclipse, con la Luna Nueva en Capricornio, hacemos la lista de resoluciones. Este año, yo les estoy diciendo, vamos a aprovechar la conjunción Sol-Saturno el 2 de enero. Pero, igual, el 5 de enero es la Luna Nueva en Capricornio, que es este eclipse, todas esas primeras semanas para hacer las resoluciones. Pero hay otra cosa muy interesante. Esta Luna Nueva es eclipse. Entonces no se trata de, bueno, yo tengo la intención de comprarme un carro este año. No. Las resoluciones, las intenciones que tienen que ver con energía de eclipse, es más así como, ok, algo se tiene que terminar, porque es un eclipse de Nodo Sur. Yo, bueno, mi intención es, Dios mío santísimo, quitarme de mi camino y soltar eso por fin. Sí. Soltar eso por fin. Sí. No es un yo quiero, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Es más un no. Yo tengo que soltar. Esto no puede continuar. Así que, no, vete. Bueno. Y es un inicio, porque estás empezando a soltar. And there you go. Continúo con los eventos. Un día después del eclipse, Urano, que es el planeta de la liberación, la revolución, arranca directo en Aries. O sea, no solamente el eclipse de sol en Capricornio dice, tenemos que dejar ir algo que se ha hecho siempre de esta forma, lo que dice la sociedad. Bueno, y es diferente para cada quien, porque, bueno, para cada quien cae en un lugar distinto. Sino que también al día siguiente, Urano arranca directo en Aries, diciendo, yo soy, me libero, me liberé, me liberé. Entonces es una energía muy fuerte, muy movida. De todas maneras, tienen la clase grabada sobre esta luna nueva, desde la mitad de diciembre, que se las dejé. Y ahí están las intenciones, las resoluciones, el horóscopo y también el overview de todo esto que les estoy contando. Está en mi página, en miaceral.com en slash store. Pero continúo. Toda la primera semana de enero, estamos en esta previa al eclipse, después sentimos como esta explosión. Urano arranca directo el 6 de enero. Y resulta que arranca directo en Aries, donde, por cierto, está transitando Marte, que es el planeta de la acción. Si Urano en Aries ya es lo suficientemente fogoso, eléctrico y de uranazos y de sorpresas, imagínense si tiene acercándose a Marte, que es el planeta de la acción, que está visitando su signo, porque Marte rige Aries, y lo hace una vez cada dos años. Eso quiere decir que las tres primeras semanas de enero están bastante fuertes, bastante aceleradas, y muchos van a estar tomando decisiones muy importantes en cuanto a trabajo, profesión, propósito y estructura. De todas maneras, vean la clase. Avanzo con los eventos. El 11 de enero tenemos un evento importante que también fue parte del eclipse, pero se perfecciona ese día, que es la conjunción entre el Sol y Plutón en Capricornio, que es energía de transformación. Miren la unión entre el Sol y Plutón como una serpiente que está cambiando de piel. Y eso es parte del eclipse, pero se perfecciona el 11. Entonces, el fin de semana del 11 estamos como muy movidos y muy intensos con eso. Y el 13, que es ese mismo fin de semana, tenemos otro aspecto importante. La primera de tres cuadraturas entre Júpiter en Sagitario y Neptuno en Pisces. Esto es un momento de gran confusión, y esta gran confusión viene de todo lo que se movió al momento del eclipse, los días cercanos al eclipse. En el eclipse no va a pasar nada, pero ustedes están sintiendo esta energía de hacer cambios, o en su empresa les están avisando que están haciendo cambios, o algo que sentían muy estructurado está cambiando. Entonces, 13, 14, 15, esta primera cuadratura entre Júpiter y Neptuno es... ¡Wow! Tenía estos grandes planes, ahora no sé si se van a dar, no sé por dónde lo puedo mover, me siento un poco desconcertada o desconcertada, pero miren, de la confusión nace la claridad. La claridad no nace cuando estamos en Tulum como una margarita. Nacen muchas cosas bellas de eso, pero no siempre la claridad. Pero de momentos de confusión es que de verdad ponemos nuestros cinco sentidos a valer. Cuando ustedes se pierden en una dirección, le bajan el volumen a la radio, miran alrededor, buscan referencias, llaman al mejor amigo, lo que sea. Exactamente. Aprecien los momentos de confusión. Estas cuadraturas se van a repetir en junio y en septiembre del 2019. Luego de eso, avanza un poco más, viene el fin de semana del 18 de enero, y tenemos un aspecto sumamente fogoso entre Venus en Sagitario y Marte en Aries. Sumamente fogoso. Marquen ese fin de semana. El 20 o 21, depende de dónde vivan, el Sol ingresa en Acuario y ¡voilá! Por primera vez en dos años, Acuario en el Nodo Sur, el Sol va a estar caminando por Acuario como levantando margaritas porque finalmente algo puede crecer en ese terreno. Y es energía de liberación. Urano está en Aries, en buena sintonía con esa situación en Acuario, así que la energía de revolución pica y se extiende. Horas después de que el Sol ingrese en Acuario, tenemos el último eclipse en Leo, de la serie Leo-Acuario. Estos eclipses empezaron en agosto del 2016. Es un eclipse de luna llena, por lo tanto es de finales. Es el último eclipse de la serie, por lo tanto es un gran final. Y tiene que ver con un asunto muy cercano a nuestro corazón. Claro, tiene que ver dónde cae en su carta, pero Leo es el signo del corazón. Y muy cercano a ese eclipse, o sea que es parte de la configuración, tenemos la unión entre Venus, que son relaciones, relaciones, vínculos, conexiones, y Júpiter, que es el planeta de la expansión, en Sagitario, que es el signo del crecimiento. Una unión que solamente puede darse una vez cada 12 años. Así que este eclipse termina un ciclo de dos años para nosotros, porque estos eclipses empezaron en agosto de 2016, pero nos está dando una oportunidad única en 12 años para un gran crecimiento. Yo espero que ese gran crecimiento nazca de la claridad, que la claridad nació de la incertidumbre de la mitad de enero. Es decir, mitad de enero, incertidumbre, empiezas a sentirte, y eso te lleva a tomar una decisión con la luna llena en Leo, y de ahí viene un paso a la expansión, porque estás saliendo de tu viejo sistema de creencias súper limitadas. Ya pueden escuchar su horóscopo en mi página, así que aprovechen, toqué todos estos puntos y otros pocos más. De todas maneras, los espero en los horóscopos extendidos cada semana y los climas astrológicos todos los días para tocar estas alineaciones y muchísimas otras que no incluye en este momento. Les deseo un lindo mes. Feliz 2019. Bye.